este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo la casa de al lado suya también pero estaban viniendo sin armas yo creo que no tienen nadie se ha venido con mp5 de ahí pues la tenían en decay no no de ahí no salió del núcleo yo creo que de allí no tienen nada porque ha venido un par de veces nada que de afuera pues yo creo que no quedan a por abrir no tienen nada para haberse hecho dos bases no son subidas esto si reíamos los armarios exteriores que tienen ventana digamos porque los están usando solo como como puertas digamos no los están usando como para conectarlos porque en eso los raiden como para que no haga falta reírselos voy a estar están en la otra casa ellos y tú crees que tendrán algo en los armarios yo creo que lo tienen en la otra casa puede ser cualquiera porque hoy les quitaron azufre ustedes dos y no había azufre no había ni pólvora si azufre si hay como una línea cojo cuatro pepos y se los tiramos a la otra casa dale vamos me llevo a tirar del techo no 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 vamos a bajar y le tiramos cuantos pepos me llevo con que agáchate agáchate ocho ocho sí ocho ocho y eso sí por puerta como quiera o por ahí oye esa es la de ellos que esta esta es suya tira a la cadena es la chica no? si si la pequeñita es la chica acá atrás le tiraba yo torre mira mira que me llevo yo a otra bro aquí hay otra si esa lleva si desde ayer abro eh esta por ahí eh cosas dropeadas nada aquí ni nada pa mi lo tienen los armarios pa mi lo ha tirado todo nada el armario completamente vacio si esta casa estaba en decay los armarios bro pa mi los armarios vamos a abrir uno vamos a abrir uno digamos mira como está entonces no está conectada la casa tengo dos pepos eh quítate a la ventana a la ventana que son menos que no le tiro otro si si ya esta no esta explosiva tu no tiene explosiva no quien tenia yo no tenia mi cuerpo pero me han matado le looteamos le looteamos chilo lo estoy esperando que te van a pillar sin bala nada 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 cero si un poco piedra un poco piedra no pero se me hace muy raro que eso han tenido cero porque se se todo el día llamando al tele no 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 por detrás por detrás a la izquierda que nos ha matado muerto muerto nos han matado todos muerto una fulled está saliendo del techo eh de la casa que hemos raidado me rusean voy te curo derecha torre chill son tres en el no se han matado silencio chavales Hay uno yéndose por la derecha por 130 avísame si uno se va por la izquierda que estoy yendo por ahí ¿Se ha nido? Uno sí, pero nosotros no sé. Solo he visto uno, pero es que con la niebla no puedo decir exactamente cuánto se ha nido Yo creo que se ha nido todo. Me da que sí se ha nido Aquí hay un cuerpo con lanzapepo ¿Tienes pepo? No Bro, chino farmeada de azufre Y vamos por eso Pebe, intento y cuatro es imposible, pero bueno, vamos ¿Por qué? Top down, loco Sin miedo Tienen torretas creo, ¿no? Me da igual, loco No hay... No hay nada de ropa, tío ¿Puedes ir a farmear? ¿Eh? Hombre Mételo a dos mochas Me mataron Me tienen que llevar muros, tío Pobre diablo Si, 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 si Creo que me mata el culo ¿Qué? ¿Qué chines de AK? No sé, pero voy a matarle Ah, es el torre Me mata, me mata, me mata, joder Me mata uno, queda otro, tío Estoy llegando ¿Otra vez me he venido sin muros? No aprendes No aprendes Estaba para... Para el super Si decían super Le veo, eh Creo que... Si, si, ese, ese, ese Seguir logando, vive Mata uno, va a matar otro Escuchame Ya sé dónde viven Cogeros cuatro pepos ¿En el super? No, he muerto aquí ¿Lo veis? En ese catorce, ¿no? Un dos por dos, sí Vamos a ir con cuatro pepos, loco Puerta de madera, no me lo creo No, creo que viene ahí el hordo Mira, mira que triple mocha Me ha matado, eh Doble mocha Pero es que flipas, eh Doble hit Es que flipas, tío La peña es super pro No puedo salir, tío ¿Está dentro? Sí Están mejorando, eh Sí Llevan... Viven ahí, eh Se ha hecho una casa nueva Voy con el mini Intenta pillárselo, si quieres Soy yo, soy yo Cubre, cubre Tú no luces nada, cubre Cuatro hits Abajo, abajo Va muy low el de rojo, eh Vale Ha salido uno de la otra casa ¿Qué casa? De la de frente Un tío ¿Me cubre? Sí Se va con el caballo Subeme al techo No, no, no hace falta Hay un medio suelo Sí, no tiene... No tiene techo Solo tienen una puerta Solo tienen una puerta ¿O tienen dos puertas? Una Que ya haya visto solo una Pues... Coge el mini Uno Y traes más pepos de casa Está tocando esta puerta, loco No sé si meter un pepo Las dos están tocas Metelo, metelo Cuando matan esto Me va a tener full puertas No va a estar full abierto ¿No ha entrado un compuestazo? Sí ¿De dónde, bro? No le veo No le veo, no le veo Bro, ¿de dónde? Muerto Te ha metido un compuestazo desde aquí, loco Desde el quinto, coño ¿Qué es eso? Pero te lo ha pegado desde nadie ¿Lanzas pepos? Sí, estoy recorrando Abro por si... Voy a pegar uno, eh Apunta Dale, dale, dale Apunto Abro las dos puertas, eh Ninguna Explosivos Explosivos ¿Tenés tores? Uno de vida, sí Sí, tírales ¿Está ahí? No te metas en medio Madre mía, brother Madre mía Diamond, bro ¿Por qué? ¿Cómo hacemos? Yo estoy lleno, bro Si me viene a buscar en el mini Ya, pero no puedes craftearte Tienes que volver otra vez Tienes que volver otra vez Iro al mini Uno Veníme a buscar en el mini, bro Nyland, dame tu arma y vete a buscar Déjame arma también, bro Eh, ¿quieres balas mientras o...? ¿O tienes...? No, no tengo nada yo Aquí tienes las balas mientras Luego allí me das un poco más si quieres ¿Tenés casi vuelvo? Eh, no, encima no Cuidado En el bunker creo que hay En el bunker creo que hay Vámonos Ok Tiene el heli ¿Dónde me tiraste las balas? Tiene el heli Otro knacker por fuera ¿Qué? ¿Muerto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Muerto al knacker? ¿Qué? ¿La de knacker qué? No hay que respirar ¿Por qué? Uhhh No hay que respirar Tíralo ahí, yo lo agarro, estoy entrando Y tomar Tiro con este cuerpo Jeringa, ropa, escopeta Le voy, eh Full derecho, actores, full derecho Aguanta el pepo, eh Si, si, si Otra puerta Tiro al Madre mía Chiba, es tienso Grifio 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 Ay, que rastas que son Nice play Y ahora por este lado Seguramente se pueden mover You want to play Let's play ¿Tienes más? No ¿Explosivas algo? ¿Mhm? ¿Explosivas? 30 Tengo Que ratas, tío, grifearse así Creo que lo podemos tirar a esta puerta ¿Cómo se han grifeado? Una pared de chapa Una pared Esta, ¿no? Sí ¿De qué sirve tirar a esta puerta, Col? Que si es que cuando llegamos ahí también se va grifeado Pero ya podemos cambiar la pared Tendrá que abrir Está grifeado En algún momento va a tener que salir Se hace en una tienda de esas y lo sacan todo Y esta casa Con la pared del revés Claro, estamos aquí Estamos a una puerta Que ratas, tío Eh, vamos a reciclar la tela esa en un momento Apaga la radio, Petro Pero que no hay tela Apaga la radio, Petro Te coge jeringa de las taquillas Oye, mira tú la azufre, tío ¿Col qué? A trabajar Madre mía Mira qué basecita para meterle boom boom, eh Hay cuatro, tío Cinco ¿Tanto? Sí ¿Te dejo la bola? Va a estar, bueno Venga, vale ¿Te dejo? No veo, eh Sí, sí, sí A la derecha, derecha No estoy viendo mucho ¿Carta? Aguanta hasta que venga el Neyland, ¿vale? Que los vamos a matar Ay, que me matan con los ricos ¿Cuántos son en total? Son cuatro o cinco, ¿no? Cinco, cinco ¿Qué están en la H? Hay uno en la H, otro en la grúa de la derecha Otro... Grúa de coordenadas ¿Me la juego a meterme en la segunda planta? Dale, dale, sin miedo ¡Oh! Ha bajado uno, eh Ha bajado uno ¿Tienes muchas jeringas, tú? Toma Tengo dos Ha bajado uno, eh Silencio ya Muerto un bot Baja otro, creo No, está... ¿Por la entrada principal o por dónde? Por la principal ahí Silencio, silencio, silencio Ya necesito show Hay uno en la H Debajo de la H Mucho hit Estoy cargando, eh ¿Os lleva otro hit? ¿Debajo de la H? Muerto ¿Bueno? Vale, vale Hay otro Ah, lo veo En la grúa Lo veo, lo veo Muerto otro Tiene que haber dos más, eh ¿Dónde, dónde? No sé, no sé No sé dónde está Uno estaba en la tarjeta roja No sé si la habéis matado Eh... Estaba por la mesa de investigación No veo a nadie, eh ¿La tarjeta la han cogido, la caja? No ¿Nos pueden haber dado la vuelta Y pillarnos la espalda? Puede ser Sí, han cogido la caja, eh La caja Así que estará dentro de... Me está pareciendo escuchar uno detrás O no sé si es un bot Por dónde hemos venido nosotros Hay bots Así que cuidado Vale Eh... Bro, tú sabes llevar mini, ¿no? El... 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 El Neyland, sí ¿Neyland? ¿Quieres que lo pille? No quiero que te lleve el Scrappy Ah, vale Pero a mí bájame Bájame Si sé dónde está Está uno aquí en la habitación esta Al fondo Pues se han escondido con todo O se han ido en buzo Una de dos Ya les vale, loco Bueno, nos han dado un Scrappy Para el boom, boom Espérate tú Que si todos están escondidos Escucho a alguien Escucho a alguien Escucho a alguien Está aquí Está aquí Full HQ ¿Dónde? Esa es la que has dicho tú Vale, vale Aguanta, aguanta Tírale un F1 Abro, ¿eh? Vale Lleva doble Hay otro Creo que sí No, entra, no, entra No, entra Es que... Contra con la Tommy, ¿eh? Le puse a la que te curas Me ha parecido escuchar pasos Tírale, tírale, tírale No, hay nadie Menuda Ratatouille Menudo Ratatouille Venga, pues yo me voy con el mini ¿Quién se ve...? ¿Quién me lleva? Hostia, pero tengo 66 para ir a casa, ¿eh? ¿Te lo crees? ¿Tienes tú más? ¿Os doy? Sí, uno Sí, tiene este datos Pues ya verá ahora para aterrizar No, no, barrileamos Barrileamos ¿Qué va? ¿Cómo vamos a barrilear con un mini? Aquí No, pero aquí en la Petro Que hay... Os tiro, os tiro, os tiro NP Es que no veo el problema Pero estoy bajando ¿Dónde estoy aterrizando? En donde estaba la caza antigua Hostia Estás comido el globo Estás comido el globo Bro Es que el globo hay, hermano Bro, pero escúchame Que estaba el Scramill de vida ¿Cómo se rompe así? Porque ha caído de cara Por ahí te quemas Tienes que subir ¿No tenéis nada de lograr? Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se los aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Roro Lo de mil cinco Tienes que iré en el próximo vídeo Y ya sabéis